Seguimos en la mañanita de Canal 10, por supuesto, en el canal uruguayo con MTU Música Tropical Uruguaya. Nos visita hoy Sebastián Torres. ¿Cómo andas, Seba? Bueno, ¿cómo andas, Charlie? Un placer estar acá contigo. Soy un fiel televidente de MTU. Bien, bien, bien. Así que, bueno, y ahora estoy como invitado, así que, bueno, muy contento. Un lujo. Seba, ¿de qué barrio? Del Prado Belvedere. Estoy ahí como en el medio. ¿La niñez de Seba Torres? Bueno, mi niñez fue en Jacinto Vera. Jacinto Vera. Jacinto Vera, barrio de Veras. Sí. Y, bueno, ahí al lado de la placita militar, ahí en el comando. Bueno, ahí pasamos una infancia con toda la barra ahí, jugando al fútbol todo el tiempo. Y después, bueno, empezamos con las inquietudes de la música en la adolescencia. Y, bueno, ahí no paré más. No, claro. Carnaval de las Promesas fue lo primero y ya seguimos para adelante. La cumana. ¿Cuántos años son la cumana? Y en la cumana fueron alrededor de 10 años. Yo tuve un pasaje por Platino Superstar que fueron poquitos meses y enseguida pasé a Kumanakao. Y ahí estuve unos 10 años aproximadamente. Donde yo creo que hice, bueno, las bases de, digo, los temas que realmente me identifican a mí dentro de la música tropical son los que hice en Kumanakao, que son los que hago actualmente. Claro. Y la gente me sigue pidiendo. Así que fue muy importante para mí esos primeros años, las primeras tablas, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de la cumana con la revancha? Y, bueno, la revancha ya me agarra con un poco más de experiencia. Con otra cabeza. Pero también tengo que decir que con la revancha viví las cosas más impresionantes a nivel de escenarios, de multitud, de gente, de, bueno, tres giras por Estados Unidos. Un montón de cosas que realmente fueron importantes en mi carrera y cosas soñadas, ¿viste? La verdad que eso lo viví con la revancha, ¿no? Cosas diferentes, ¿no? Pero en la revancha también la gente me conocía por mi pasaje en Kumanakao. Por eso digo que va de la mano. ¿Y ahora solista? Y, bueno, después nos tiramos como solista. En el 2015 se cierra la revancha. Ahí tuve un tiempo como solista, paré, volví. Estuve con mi hermano también cantando a dúo en algún tiempo. Y, bueno, hoy en día en el pelotón, ahí como solista, como te digo, sigo haciendo un repertorio muy de clásicos. Por ahí voy metiendo alguna canción nueva. Pero la gente, más que nada, por lo menos en el circuito que yo me muevo, la gente pide los temas tradicionales. Yo tengo que hacer en la vuelta, tengo que hacer la versión ideal. Así fue. Los temas melódicos que hacía con Kumanakao. Y por ahí meter alguna plena que yo también meto. Claro. Seba y Daniel. Hay una química. Más allá de que son hermanos, evidentemente. Sí. Es un laburo distinto, ¿no? Sí, cuando estuvimos. Hoy en día la vida no nos toca estar juntos arriba del escenario, pero cada uno está por su lado. Pero las veces que estuvimos juntos como que nos potenciamos mucho. Somos los hermanos Torres dentro del ambiente. Y, bueno, a eso le sacamos jugo las veces que nos juntamos. Pero, bueno, hoy en día nos encuentra cada uno con su proyecto, con su producto. Así que es lo que hay. Bien. Presentame, no me digas que no. Bueno, este es un enganchadito que estamos haciendo en todas las actuaciones. Que, bueno, que nos está dando muchos resultados. Son temas que a la gente le gusta mucho. Así que para toda la gente de MTU, no me digas que no. Lo vemos. Ay, no me digas que no. Seguimos con Seba Torres, por supuesto, acá en MTU Música, el Tropicano Uruguaya. Seba, está como achicado el circuito de boliches. Cambió un poquito la movida, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí. La otra vez estábamos justamente con los músicos. Contamos como siete bailes que ya no están en la vuelta. Claro. La pandemia también cerró bastantes bailes más. Y, bueno, se hace un poco difícil porque somos un número grande de bandas que todas tienen que tener su lugar, obviamente. Competir lealmente desde la música. Pero lo lamentable es que no haya muchos lugares como para poder presentarse. Y, bueno, estamos en esa lucha constante de tratar de, bueno, de generar actuaciones, de generar este... Pero, bueno, se ha achicado el circuito, sí. Sin duda. Es una pena. ¿La cumbia o la plena? Yo me gusta más la plena, ¿no? La cumbia me parece que es un poco más del interior. ¿Pero no te viste tentado nunca de hacer un poquito de cumbia para ver qué pasa en el interior? Sí, sí, claro, sí. Me lo han propuesto. En realidad no hemos incursionado mucho en eso. No ha habido una producción que realmente me ponga en ese lugar. Pero sí, es una opción que a mí me gustaría también porque a mí me gusta mucho lo melódico. Y en la cumbia un poquito te podés plantar un poco más ahí con... Pero, bueno, por ahora no se ha dado. Creo que hay exponentes muy buenos en el interior. Sí, sí, sí. Y es muy difícil. Después que ya estás muy identificado también con la plena, querer entrar en ese rubro. Lo veo en los cantantes mismos de plena. Sí, sí, sí. Como que si queremos pasar para ahí, no sé si... Un poquito de recelo. Y no sé si nos aceptarían tanto. Como estamos muy identificados con la plena, ¿viste? ¿Qué se viene, Seba? ¿Qué es lo que estás armando? ¿Qué estás pensando? Sí, bueno, tenemos ahí en carpeta un par de duetos con artistas muy importantes del medio. Hemos tenido charlas con... Son colegas muy conocidos. No voy a dar los nombres porque, bueno, todavía no está confirmado, pero sí tenemos las ganas de hacerlo. Así que, bueno, eso es lo que se viene. Tratar de seguir trabajando, de ofrecerle a la gente cosas nuevas, pero siempre sin salir de lo clásico, que es lo que la gente más o menos nos viene pidiendo. Seba, contrataciones. ¿Lo quiero para una fiesta? ¿Lo quiero para un boliche? Sí, bueno, el manager de la banda y responsable de la banda es Carlos Bañato. Carlitos. Carlitos Bañato. Y el celular es 095-763-098. Ahí este pueden contratar la banda para cualquier tipo de eventos. Ahí va. Va a aparecer el Zócalo abajo. Nada, mirá, tengo por acá regalito de Paísas Aumerios. Muy bien, muchas gracias. Para aprender cuando estás ensayando, cuando estás pensando un tema, está bárbaro. Para la energía positiva. Claro, por supuesto. Bueno, y te paso un vinito de la gente de Traversa, vino Faisal. Un buen amigo en tu mesa, para degustar. Carlitos Bañato. Ya está. Ahora sí, la despedida, Seba. Gracias, Charly, por este espacio. A Ale también, un cariño muy grande. Muy contento de estar acá con ustedes. Y a Javi también, un abrazo muy grande. Y bueno, Charly, un gusto de verte. Hacía un tempito que no nos veíamos y ha sido un placer compartir este rato contigo. Un saludo grande a toda la audiencia, que sé que es muchísima la que está prendida siempre a MTU. Así que bueno, gracias por todo. Éxito. Gracias, Seba. Muchas gracias, Charly. Me tengo que ir. Ir.